Bueno, estamos en el Moncholo. Qué belleza, ¿no? Miren esta toma. Ya en el fondo de la lancha. La lancha, chiquita, ocupando el agua, bañándose, refrescándose. Un día no tan caluroso hoy, eh. Lindo día. Un poco nublado. Esto es todo el Moncholo. La laguna del Moncholo, que está en Las Palmas. Un lugar hermoso, hermoso. Un tanto descuidado, eh. Ayer hicimos una publicación y, bueno, me decían esto, ¿no? Que está bastante descuidado. El pasto alto, miren ahí, hay una referencia. Un señor viene caminando. Y miren el pie, ¿no? El pasto está bastante alto, bastante alto. Y, bueno, quisimos ver esto porque nos decían eso, eh. Ahí, aparentemente no está nadie cuidando esto. Aparentemente no están los muchachos de Pantera, los que solían estar normalmente, no. Aparentemente no están. Y, bueno, igual está limpito, eh. Yo lo veo muy limpio, eh. Solo con un poco, un poco alto el del pasto. Pero no tanto tampoco, eh. No tanto, eh. Esto es el Moncholo, hoy. Quise venir a ver, para, bueno, corroborar lo que me decían ayer, que evidentemente exagerado. Pero esto es el Moncholo, una belleza natural que está en Las Palmas. Esperando tiempo para que vengas a disfrutar. Lunes, el sábado 25 arrancan los corzos. Y esta alternativa también está. Laguna Moncholo, espectacular. Jorge Duarte, hasta el Tábano TV y Radio.